Pasa, 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 luego empregas pero no se va Tu hambre está despierta, no se quiere ir a dormir Sueñas, sueñas, sueñas pero sabes cuánto costará Una noche en pie para sobrevivir al hecho que No es la realidad y tú conoces ya El fin que esperará a tu fuerza de voluntad Se marchará quejándose, te dicen ser más fuerte Y más, buenos criticando, que sabrán lo que hay dentro En el frigo, se enfrían unas lágrimas En la mesa, tus ansias y tu soledad Bajo el lecho, el polvo acumulándolas Y no duermes, te cierras al pensar Es la vida que unida al dolor Se alimenta de ti y del camino que has elegido Continúas pensando, calmando el tormento Perfecto si no hubiera nacido Zarpa, 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 el raciocinio eleva el ancla De uno inteligente como tú, ninguno se lo espera Hablas, 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 eres un volcán auténtico Tren que pasa rápido, deficiente, poco tímida Más no te han dicho ya, que dames algo más Relájate y así, pensarás un poco en ti Mostrándote segura, tus problemas se resolverán Más tu problema es, que tú misma no los ves En el frigo, se enfrían unas lágrimas En la mesa, tus ansias y tu soledad Bajo el lecho, el polvo acumulándolas Y no duermes, te cierras al pensar Es la vida que unida al dolor Se alimenta de ti y del camino que has elegido Continúas pensando, calmando el tormento Perfecto si no hubiera nacido Y no pasa nada Y no pasa nada Nunca cambiará Nunca cambiará Duele en el estómago Corazón sin fe Es la vida que unida al dolor Se alimenta de ti y del camino que has elegido Continúas pensando, calmando el tormento Perfecto si no hubiera nacido Venga, vamos, reacciona, relájate Solo eres tú quien condiciona su camino Luego prueba a pensar qué bonito sería Si en cambio amas es algo más a tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!